En Liguera comienzan a llegar los refuerzos del Club Deportivo Tenerife, aunque la plantilla aún no está ni mucho menos cerrada. Anoche aterrizaba en la isla el medio centro Antonio Longas, de 22 años, que estará cedido por el Zaragoza durante un año. El contrato no incluye opción de compra para el Tenerife al término de la temporada, ni tampoco habrá cláusula para jugar un número determinado de partidos, a petición del propio jugador que quiere ganarse el puesto con su trabajo. Esta mañana pasaba el reconocimiento médico y esta tarde, a partir de las cinco y media, será presentado oficialmente.